Pensaste que nunca, nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo este es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Te equivocaste querido mío Comprendí que era la ocasión Cállate a sacar tu cuenta lo que faltaba Porque la parte que tu sumabas Te restaba todo mi amor Pena que nada pueda justificarte Pena no existe arreglo para tu error Y negro la cuenta tuya mal la sacaste Que lastima que te equivocaste Vamos a ver que sale mejor Vaya que te lo repito al sacar tu cuenta Para la próxima vez que inventas Pa' que no haya equivocación ¡Oh sanero, oh sanón! Saca bien tu cuenta y comprenderás Que no era mentira Saca bien tu cuenta Que yo mi amor Que yo mi amor Ya saqué la mía Oye mira Siempre estuve contigo Porque tú me gustabas Pero ahora negro mío Ya no queda nada Saca bien tu cuenta y comprenderás Que no era mentira Saca bien tu cuenta Que yo mi amor Ya saqué la mía Digo, yo de esta historia ya he aprendido Y ningún amor a mí me acogido Por eso, aunque yo me quede sola Saca bien tu cuenta Que yo mi amor No se le gustó Que yo mi amor Y no hubo No se le gustaba No y계ñ vu Y no No se le gustaba Digo, no Digo Y no Tuошo Ya que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.